¿Reconoces esta canción? Esta canción se llama More Spelling You y es de Eddie Jones. ¿Pero qué pasará si disminuimos el pitch de esta canción? Y también les quiero mostrar tres marcas o cue points que puse en la canción. El primero. El segundo. Y el tercero. Y si aún no la reconoces, escucha esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!